¡Hola chicos! Aquí el Chorch y estamos en un nuevo vídeo y hoy, chavales, estamos en un vídeo de Spider-Man. Sí, chicos, parece que últimamente, las últimas semanas, sólo tratan de Spider-Man, pero es que, bueno, ha salido el juego, salió la skin de Fortnite y a vosotros, pues, os encanta. Hoy os traigo un vídeo bastante interesante, bastante chulo de este magnífico juego que es Spider-Man The Play 4, así que quiero que dejéis el pedazo de like que siempre dejáis. Vamos a intentar llegar a 20.000 likes, ¿vale? Porque en cada vídeo de Spider-Man que he subido os ha encantado todo, así que muchas gracias. A ver, nos ponemos en situación. Parece que ha habido un nuevo Spider-Man en la ciudad. Esto es una misión secundaria que se consigue cuando te pasas el juego. Parece que hay un Spider-Man fake, un Spider-Man falso que se está haciendo pasar por nosotros. Entonces tenemos que seguir sus pistas para llegar a él y para ver, pues bueno, para ver quién es, básicamente. Así que, bueno, chavales, estamos dentro del juego. Estamos con el traje Stark. Me gusta muchísimo, es bastante fino, bastante guay. Así que lo que tenemos que hacer es ir, pues bueno, aquí, ¿no? Parece que hay una misión secundaria que se llama Mucho Spidey. Estamos ahí al lado prácticamente. Así que vamos a ir y vamos a seguir las pistas de este, pues, Spider-Man falso que parece ser que es un fan en plan loquito, ¿vale? Así que, ¡ay! Aquí estamos. Parece que, mira, aquí este tío. Este tío que parece que es, bueno, el limpiador de la carnicería, vale, parece ser, pues tiene un mensaje para nosotros, ¿vale? Ahí está, Mucho Spidey. Bueno, este chinito aquí guapo. A ver, pasa algo. No, no, no. Solo quería darte las gracias por rescatar a mi hija de unos ladrones. Anda, mira. ¿Cuándo fue esto? ¿Cómo? Hace un rato. ¿Qué? Estarás tan liado que se te habrá ido de la cabeza. Vale, pues ahí entra. Entre la 126 y Powell me acaba de llamar. Ahí está. Ok, lo que pasa es que hay un Spider-Man que se hace pasar por nosotros. Así que vamos a ver dónde está, qué es de él. Y, hostia, tío, mola mucho, tío. ¿Quién será? O sea, ¿por qué lo hará? Seguramente no tenga poderes como nosotros, ¿vale? Simplemente, pues, no sé, se quiere hacer el héroe y ha puesto, pues, a ver. Vale. A ver qué ha pasado aquí. Este es el teatro en lugar de los hechos. Se ha venido aquí la poli. Vamos a ver, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? Vale, polis. Y aquí un cadáver. Bueno, un cadáver que estará noqueado o muerto, tío. ¿Está muerto? Sigue vivo. Vale, 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 vale. Vale, no mata. Es un Spider-Man que no mata. Ok. Nos han dado las gracias falsas porque no... Vale, vamos a hablar con este. Gracias por todo. Vale, parece que todo el mundo está convencido de que hemos nosotros... ¿Esta es Yuri? Ah, no, 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 no. Vale, vale, vale. Esta es la hija del dueño del teatro. Vale. Ahí está. El camaleón. Mmm. Eso es interesante. ¿Quién será, tío? Vale, chicos, pues parece que nos fuimos para allá. Tenemos que ir siguiendo las pistas de este impostor, de este Spider-Man impostor. Así que, oye, vamos para allá, tío. Vale, pues había un incendio. Entonces, Spider-Man ha ido a ayudar también. El Spider-Man fake, ¿vale? El falso. Vale. Ha ayudado aquí también. Parece que lo apagaron rápido. Joder, ha ayudado aquí también. A ver qué ha pasado aquí. Parece que el incendio fue por un cortocircuito y no provocado. Vale, vale, vale. Entonces fue un accidente. Entonces el Spider-Man que estamos buscando es bueno realmente. Ha usado la escalera de incendios. No podrá copiar mis lanzatelarañas o algo. Ah, amigo. Entonces no usa telaraña. Eso era lo evidente, creo yo. Vamos. Vale. Un extintor. Vale, parece que ha usado un extintor para apagar el fuego, obviamente. Vale. Cuidado, eh. Cuidado, chicos. O sea, estoy súper tenso porque no sé qué me... Vale, todo el mundo está a salvo. Bien hecho, Spider-Man. Vale. A ver aquí. Buena idea la del extintor, Spidey. ¿Dónde lo habrá dejado? ¿Dónde lo habrá dejado? ¡Oh! ¡Míralo! En la basura. A ver. ¿Podemos rastrear la huella? ¡Hostia! El Spider-Man que se ha bogeado un poco. A ver qué ha pasado. Tenemos que rastrear creo que la huella o por donde ha pasado, ¿no? Vale. Vale. Esto se me da bastante bien. Esto se me da bastante bien. Vale. Esto me resulta bastante fácil realmente. Tampoco tiene tanta complicación, digamos. Vale. Tengo esta y ahora creo que tenemos que poner esta, ¿vale? Que esta, pues lo hacemos así. Lo hacemos así. Y lo hacemos así. Y ya lo tendríamos, ¿verdad? Vale. Patrón encontrado. Ok. Hemos analizado las huellas, supongo, ¿no? O la sustancia que es dihigrofenato de amoni. Bueno, lo que lleva el extintor. Vale. Pues lo vamos a rastrear. Ha caído material extintor encima. Si programo mis lentes para que detecten su huella química, daré con este Spider-Man 2.0. Spider-Man 2.0, loco. Sin redes, sin poderes, ni que quisiera suicidarse. Vale. Sin poderes y sin redes, ¿vale? O sea, van dando. Va como un Spider-Man normal, ¿vale? Lo que pasa es que, pues el tío, pues quiere ser como Spider-Man. Quiere ser un héroe, quiere ayudar a las personas. Spider-Man, que eso no lo veo mal, pero tío, yo sé, tío. Estando Spider-Man, Spider-Man le puede dar un salmón. Le puede decir, oye, tío, me encargo yo, ¿ok? No te rayes la cabeza, ¿vale? Porque si no, mal vamos, ¿sabes? Vale, vale. Sigamos por aquí, ¿eh? Sigamos por aquí. Joder, pues sí que anda rápido el crack, ¿eh? El coleguita. ¿Eh? ¿Eh? ¿Ha estado una pelea aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Han arrestado a este tío? ¡Joder! ¡Qué bueno es, ¿no? Vale. Ok, será en la azotea, loco. Vale, pues parece que ha... parece que ha parado una... esto de droga, ¿eh? A ver. Hostia tú, espérate, ¿qué me ha pasado? ¿Aquí? ¿What the fuck? ¿Ya la ha parado? ¿Qué me estás contando? Joder, es bueno peleando, ¿eh? Este va a necesitar analgésicos durante días, pero estará bien. Eh, este está vivo. A ver, ¿qué pasa? Te lo he dicho, me rindo. Vale, te rindes, ok, me parece perfecto. Que te rindas, tío. Vale, parece que se ha venido por aquí, ¿no? Se ha ido por aquí. ¡Ojo! ¿Es ese? No me puedo creer que... le cae bien a la gente, o sea, le caigo. Qué raro. Vale. Alguien está en apuros. Vale, yo no hablo así. ¿Qué dices? Suéltale. Ya, seguro que el señor Fisk nos recompensará si le llevamos tu cabeza. ¡Hostias! Vale, vale. ¡Hostias! Que te rindas el Spiderman de verdad. No, ya no lo eres. ¡Oh, my God! Aquí estamos, chicos. A ver, espérate. Ahí estamos. ¡Tú, pregao! Vamos a salvar al Spiderman falso. Madre mía, lleva mi mismo traje, más o menos, ¿no? Vale, bien. ¡Ey! Cuidado, chicos. Cuidado. Cuidadito. Vale, buena. Estamos peleando juntos, loco. Vale, vale, chicos. Tenemos que acabar con esto para saber más o menos, ¿no? Cuando te vistes como yo, le da mi... ¡Uh! Vamos. Vale. Vale. Perfecto, ¿no? ¿Ok? Vale, quedan estos. Quedan estos. Vale. ¡Perfecto! ¡Oye! ¡Oye, Spiderman! ¡Es falso Spiderman! ¡Epa! Vale. Piruetas no hace. Parece que sabe pelear, ¿no? Mira, aquí lo estamos... ¡Uy! Aquí lo estamos viendo. O sea, sabe pelear el crack, ¿eh? Sabe pelear bastante bien, la verdad. Vale, esto lo reventamos. Ahí está. Reventado. ¿Qué más? Venga, tú. Te salvo. Anda. Anda, anda, anda. Vale. ¿Quién queda? Hostia, tú. ¿Qué queda el tonto este? Espérate. Toma, toma. Y terminamos, colega. Vamos a ver. Vamos a ver el... A ver. Está bien, tío. Puede... ¡Uh! Tiene más gente, ¿eh? Vale. Vale. Dice que está viendo otra... Está empezando a ver los problemas que es ser... O sea, ser Spiderman, ¿sabes? Que Spiderman tiene muchos enemigos y solo Spiderman puede combatir a esos enemigos. Porque es el que tiene habilidades, tiene poderes. Una persona normal sería muy difícil o imposible, prácticamente. Eh... ¿Dónde está la gente? A ver. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Ey, falso Spiderman! ¡Que te ayudo! Madre mía. Madre mía. Madre mía, wey. ¡Wey! ¿Vale? ¡Tú, pringao! ¡Toma! ¡Vamos! 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 ¡A ver! ¡Uh! ¿Quién ha sido, colega? Espérate tú, ¿no, tontito? ¡Vamos! ¡Sí, terminó! ¡Ey, falso Spiderman! ¡Ey, ey! ¡Que se va! ¡Oh, Dios! ¡Mira la cremallera! ¡Mira la cremallera! ¡Es súper épico! ¡Y acabarás muerto! ¡Ya! ¡Empiezo a darme cuenta! ¡No te preocupes! ¡Voy a dejar el traje! ¡Se acabó Spiderman! ¡Mejor que mejor! ¡Además, no necesitas un desfraje! ¡Lol, tío! ¡Qué bueno, tío! ¡Eh, buena frase! ¡Buena frase! ¡Ok, pues hemos, o sea, ayudado al falso Spiderman a que siga, pues, bueno, pues, por otra, por otro, por otro lado, ¿no? Porque siendo Spiderman le va a ir bastante mal porque no tiene habilidades, no tiene poderes Pero, tío, quiero seguirlo ¿Dónde vas? ¡Quítate el traje, crack! ¡Oye! ¡Quítate el traje, bringao! Tío, 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 que se baja el metro, ¿eh? ¡Que se baja el metro! ¡Que se baja el metro, tío! ¡Ya no puedo seguirlo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Se ha ido al metro, tío! Pues, wow, tío, que curioso, tío, que curioso, loco ¡Pues bueno, chicos! Hemos terminado la misión que os quería enseñar que se ha hecho viral estos días, ¿vale? Una misión viral de el falso Spiderman, ¿vale? Había un Spiderman haciendo de las cosas que hace Spiderman normal Pero era una persona normal y entonces hemos tenido que ir y decir A ver, estás intentando hacer el bien, pero hazlo de otra manera Así que, chicos, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Algo curioso que seguramente muchos no sabíais Así que un like y una suscripción estaría bien, ¿no? Estaría bien Así que nada más, un saludo YAAAH ¡Adiós! ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! Gracias por ver el video.